...gastadas, entonces en ese aspecto no estamos fuera de la ley, no estamos fuera de la norma, no lo pusimos nosotros, eso se ha estado dando de tres, cuatro o cinco legislaturas anteriores. De lo que sí nos toca recalcar y eso, y ustedes revisen el histórico del Congreso, nosotros nunca promovimos un incremento a las prestaciones que tenemos derecho por ley. Son las mismas que se han venido manejando de las legislaturas anteriores. Nosotros, bueno, por lo menos de la legislatura anterior. En ese sentido, no creo que haya alguna situación, puesto que vuelvo a repetirlo, si vamos al magisterio, los maestros todos tenemos el sistema de ahorro, tenemos fideicomisos, tenemos muchas cosas donde podemos estar manejando nuestro propio recurso para que no todo se vaya al gasto corriente diario y tengamos fondos positivos para subsistir con las propias familias. ¿Se va a duplicar el ahorro por ahí? ¿Mande?